Un mensaje, un poco haciendo un balance de lo ocurrido. Durante el día de hoy, ¿cómo se trabaja, gobernador, en esto de todo el mundo? Me parece que hay más algo que yo, así que vamos a solucionar. Sí, nos ayudamos mucho. Muchas gracias. La verdad que la provincia es alta fe, es un motivo de poder convocar aquí a jóvenes de los sectores de pensamientos, de pueblos originarios, hasta gente que está con actividades de alta responsabilidad. Hoy, tenemos realmente un programa muy interesante donde se indica la juventud en la provincia de Santa Fe. Y lo manifestamos así precisamente porque creemos en la participación de la juventud como un hecho decisivo en la formación de la juventud. Ayer recordábamos este hecho trágico de la dictadura del 66, precisamente del 16 de Seguirre, con lo que se conoció como la lucha de los lápices, este secuestro desde el estado de 10 jóvenes, estudiantes secundarios, con las consecuencias que todos conocemos. Pero antes también teníamos la persecución de los jóvenes simplemente por ser jóvenes, muchas veces por tener barba, por tener ligotes, por tener el pelo largo, o por tener una indumentaria y adecuada, eran detenidos. Y muchos de ellos, no por el hecho de pensarse, sino por el hecho de la presencia física, eran realmente desaparecidos. Y eso nos llevó un gran dolor en nuestra sociedad, porque 30.000 desaparecidos significa 30.000 jóvenes. en su inmensa mayoría. Y el problema de estas situaciones, que están estudiados por genocidios como en el mundo, no es solamente las muertes que producen, sino además lo que queda como resalto en la sociedad, como si fuese una patente genética del no de las, del no a las, del no a las, del cuidado de lo que vas a decir, del cuidado con quien vas a estar. En síntesis permanentemente, de prevenir al lado de quien, con quien, cualquier manifestación. Entonces, la juventud, como la juventud de cualquier ser, significa el momento de mayor inquietud o de mayores inquietudes. Y cuando esas inquietudes no se realizan, cuando esas inquietudes están cerceradas en su desarrollo, y cuando esas inquietudes aparecen todas las situaciones que son de una incultura o de otra cultura, que no es la web, y que muchas veces desvías de pensamientos que no son los que resuelven los problemas y la situación de los propios jóvenes. Este tiempo, son tiempos muy difíciles, muy duros. Todo el tiempo que pasamos en democracia desde hace muy poco tiempo, fue un tiempo del no te metrás, del no hagas, del no hacer. Cuidado. Y esto deja esas grandes, duras enseñanzas de esos momentos dramáticos que vivimos. Que son los 30.000 desaparecidos, pero que también todo lo que es como desarrollo de esta situación. Por eso, nosotros vivimos con alegría de lo que está pasando en nuestros últimos años. Porque hay una nueva motivación de los jóvenes participantes. Y esa motivación y ese hacer viene creciendo. Y por lo tanto, tenemos que darle la posibilidad el caos necesario para que siga creciendo. A los jóvenes no hay que decirles cómo tienen que pensar. Sino a los jóvenes hay que decirles que tienen la libertad de pensar. Tienen ustedes que, Argentina, es una rica historia. Porque en la ley de 1420, de la educación gratuita, igualitaria, la de la aplicatórica, la de los rastros blancos, la que cubría la diferencia entre el hijo, el hijo y el hijo del pobre, esa educación, cuando se presenta la ley que lo presenta con el Simón Elisamón, en sus argumentos dice por una educación que nos enseña el rey y que nos enseña el pensar. En la ley de más de 100 años, de la cual estamos hablando. Entonces, creo que este es el eje fundamental que nuestra sociedad le debe indicar a su juventud. Atreverse a pensar, generar realmente ideas que permitan conocer y decidir. Y por eso estamos realmente muy contentos que este tiempo esté superándose, que hay una participación aquí de estas políticas, de distintos sectores de la sociedad, pero con una sola intención, la de ser partícipes de esta realidad para cambiar, para transformar, para superar. Y la participación tiene dos miras. Por un lado, la participación es necesaria para cambiar. Sin participación no hay cambio. En la sociedad no hay cambio. Por eso, realmente, es una mirada importante que tenemos que nosotros generar desde ese lugar. Pero, ¿qué otra mirada? Es la mirada de la necesidad de participar que tiene la gente, que tienen los jóvenes y que tienen la sociedad en su conjunto. Hay una necesidad de participar. De lo contrario, uno se explicaría cómo en el país hay alrededor de 3 millones de personas que participan en la institución de la sociedad civil. Que es trabajo, que no es empleo, que es trabajo y que genera realmente cambios en las escuelas, a través de cooperadoras, en la sociedad, a través de vecinales, clubes, cooperadoras, en fin. Y creo que este es el otro polo fundamental a la formación del individuo con la formación integral de la persona. La participación. Porque a la participación se la define también como la forma que podemos lograr una efectiva solidaridad. solidaridad no es entregar una moneda en un semáforo. Hacemos solidaridad es estar presente como cargo para construir lo que nos hace falta. entonces nosotros tenemos una apertura de la necesidad de la participación y de la solidaridad que en las coberturas generan la demanda. Yo creo que esto está demostrando esta reunión, esto está demostrando el equivalente joven, esto está demostrando los aportes que hemos logrado de distintas instituciones porque creemos realmente que es una construcción compleja que no nos podemos equivocar y que realmente en ustedes está la gran posibilidad de la transformación. Creo que también se da hoy un momento especial en este sentido donde los gobiernos en general no le dicen a los jóvenes estudien y esperen. Los gobiernos le dicen estudien y vamos hoy. Esta es la gran diferencia que tenemos. y por eso realmente nosotros tenemos que reconstruir desde la participación esa sociedad que necesitamos los argentinos. Por eso que en materia de derechos que es de alguna manera ese buen elógrafo que dice que nos vamos a hacer el cuerpo o que nos llevan al cuerpo es realmente trascendente la identificación de los derechos. No solamente los derechos que están en la figura que son muy importantes que son muy necesarios y que todos pasen a la realidad que hay que lograr no si que tiene que dejar de ser ley de la muerte de la constitución sino además todos los otros derechos que están en la reforma constitucional del año 94 y que surgen de la verdad de la gente de la opinión y de la gestión de los otros jóvenes. Nosotros a través de Gabriel y el joven hemos logrado que los jóvenes sean partícipes de la transformación para lograr nuestros derechos y esto es una base extraordinaria. Nosotros a nivel de la municipalidad hemos logrado un espacio enorme que juegue el Gabriel en el espacio de la juventud de la juventud aquí se ha quitado. Pero finalmente acceder a este espacio nuevo que significa que los jóvenes participen activamente al lado de todos los que están trabajando y produciendo en la provincia Santa Fe es un hecho absolutamente novedoso pero de una gran capacidad formativa y por lo tanto es lo que tenemos que aprovechar. Hay un gobierno que crea el gobierno hay un gobierno que le da espacio a la juventud hay un gobierno que no le dice que están condenados a esperar y hay que actuar o no. Por eso nosotros impulsamos estos encuentros por eso nosotros esperamos las confusiones y por eso nosotros abrimos las puertas para que la juventud sea el hoy que necesitan los autobuses de Santa Fe y por supuesto la República Argentina. Así que yo les agradezco la participación les agradezco estar aquí porque estamos todos construyendo una sociedad y de eso se trata. Los tiempos de las revoluciones y los cambios automáticos de un día para el otro fueron realmente complejos y si nos recordamos que es una historia de revoluciones tenemos que ir a la revolución francesa donde así se cortaba cabeza con la biblioteca donde se cambió un sistema feudal por un sistema capitalista pero esa fue una gran revolución después no hubo otra revolución porque la verdad que todas las experiencias que tuvimos fueron experiencias que verdaderamente quedaron truncas y la verdad que no se pudieron desarrollar. Entonces hoy lo que tenemos es un desarrollo evolutivo hay posibilidades avancemos no están las posibilidades podemos hablar de qué manera podemos crearlas pero es a partir de lo que tenemos sobre la sociedad de la capacidad que la doña y la realizadora de nuestro pueblo como podemos nosotros construir esa sociedad que estamos necesitando. Está dentro de la Constitución está dentro de la ley hay que materializarlas y materializarlas significa tener por un lado un gobierno que esté dispuesto a hacerlo pero por otro lado una juventud que espuje y que exija sus derechos esa es la Constitución social que tenemos que lograr una Constitución con igualdad popular para todos con igualdad de oportunidades y educación para todos con educación pública primaria secundaria y universitaria gratuita con salidas laborales con posibilidades de tener vivienda una vivienda productiva porque también no necesito una vida grande pero necesito un lot bueno avancemos en el sistema porque es la forma de que nosotros podamos construir derechos en la práctica y creo que realmente empuje la juventud a los gobiernos progresistas que es el fiscal que necesita para poder lograr por eso por eso realmente los felicito por esta participación y los invito a seguir luchando porque lo dejo y los gobiernos Y para finalizar entonces, los invitamos nuevamente.